Yo conversaré con el compañero presidente del partido y el gobernador electo, Luis Fortunio. Pero si él dijera que Jennifer González debe ser la presidenta, ¿usted lo aceptaría? Pregúntele a Jennifer González si Luis Fortunio le dice que quiera José Ponte, a ver cuál es la razón. No, pero la pregunta es que con su respuesta dice que no, que usted no se va a dejar imponer a nadie. No, no, yo no he dicho eso sujeir, eso son palabras tuyas. Yo estoy diciendo que yo voy a esperar que ese espacio que el presidente del partido ha solicitado y que en el momento en que llegue el momento de dialogar con él, valga la redundancia, dialogará con él. La pregunta es si me permito responder a la pregunta, en el sentido de que si él hace una petición por la cantidad de votos que nos pongo en esa papelita total, si en efecto le escucharía, tomaría, o avalaría la decisión o su herencia que él dé. Luis Fortunio tuvo un mandato claro, inequívoco del pueblo de Puerto Rico y nosotros le hemos dado el espacio que él ha solicitado y él manifestó que estará reuniéndose con nosotros y eso es lo que yo estoy dando. Esta reunión da la impresión, aunque ella dijo que estaba programada desde antes, de ser para consolidar liderazgo. ¿No era lo correcto, quizás, suspender, poner para otra fecha esta reunión ante el llamado que hizo ayer el gobernador electo? Pues mira, entiendo que no, porque casualmente, como aquí no se está hablando de liderazgo futuro y se ha invitado todo el mundo, aquí lo que queremos es casualmente compartir lo que fue el esfuerzo de este proceso eleccionario y a la misma vez servir de apoyo a aquellos que pueden estar en este momento en una encrucijada o aún más, que estén en esa lucha de... Eso es la posición de Fortunio que yo... ¿Pero no va a acatar ese orden de Fortunio? Pero espérate, ¿cómo que orden? El hecho de que yo diga que yo tengo una predilección por José Aponte... Él dijo que no era momento de hablar de eso, lo dijo en español, en inglés. Pues me alegro que lo haya dicho francés y italiano también, pero hay una realidad, o sea, yo tengo todo el derecho de tener la libertad, vamos a decir. Yo soy una mujer que me siento libre en ese sentido y yo puedo respetar a Fortunio en todo, pero yo tengo el derecho de decir que tengo una simpatía por una persona.